James Charles rompe el internet al publicar una foto de sí mismo completamente desnudo tras un supuesto hackeo. Hola chicos, o como diría James Charles, hi sisters. Últimamente el fenómeno del maquillaje no deja de estar en boca de todos debido a los escándalos en los que se ha visto constantemente involucrado y este fin de semana no fue la excepción. Resulta que este sábado pasado el popular YouTuber optó por compartir en su cuenta de Twitter una foto de sí mismo en la que aparece sin nadita de ropa. James acompañó la polémica imagen con el siguiente mensajito. Hola, recuperé mi cuenta y en caso de que me vuelvan a hackear, aquí tienen la única foto desnuda que me he tomado. Ahora ya no me pueden extorsionar, haz algo con tu vida. En tweets posteriores James aseguró que en efecto su cuenta de Twitter había sido hackeada y que los responsables detrás del ataque cibernético lo estaban amenazando con filtrar la foto en cuestión así que decidió adelantárseles. Hmmm, ¿acaso no les suena muy conocida esta historia? Así es, hace un par de meses la actriz y cantante Bella Thorne hizo exactamente lo mismo y hasta desencadenó una gran discusión a nivel internacional sobre la privacidad de los famosos. Pero regresando al caso de James, ¿quién mejor que este divo para tomarse una selfie desnudo, con el maquillaje y el pelo a la perfección y hasta con la iluminación natural del atardecer? O sea, creo que acaba de destronar a Kim Kardashian como la reina de los selfies en cueros. Ah, pero eso sí, como era de esperarse, pues no tardó en soltarse una avalancha de memes en torno a la reveladora foto y James decidió tuitear uno de estos que probablemente es el que más merece atención. Se trata de su misma fotito pero con una imagen de una jungla ardiendo en llamas cubriendo su trasero y con un mensaje que dice, Tenemos que extinguir los malditos incendios forestales del Amazonas antes de que todos muramos. Eso último, sí que te aplaudimos James, pero esperemos que compartas el cómo podemos ayudar. Pero bueno chicos, ahora les llega el turno a ustedes de opinar. ¿Creen que James Charles en verdad fue hackeado o solo se trata de un plan con maña? Es decir, de un truco publicitario. Cuéntenme sus opiniones y predicciones, predicciones, no, lo que ustedes piensan sobre esta situación aquí debajo y después hagan clic por acá para ver todo sobre Bella Thorne debutando en películas de adultos. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos por aquí mañana.